Me enamoré porque eres muy bonita Porque te vi portarte de sentida Ahora sé que no vales la pena Porque vergüenza no tienes ni tantita Porque te amaba y siempre te respetaba Porque pensaba que yo iba a ser tu dueño Te di mi amor que fue bueno y bastante Pero tu amor no fue bastante bueno Hay muchas brujas que tienen buena suerte Te maderean y prometen quererte Quiero pedirte que ya no me molestes Porque tu amor a mí no me divierte Música No sé por qué tú siempre me engañabas Tal vez pensabas que yo venía de rancho Yo trabajando y tú te la pasabas Voy encantada entreteniendo a Pancho Quiero que sepas que en muchas ocasiones En mi coraje quisiera maldecirte Yo que conozco bastantes maldiciones Y no sé cuál te diera a dirigirte Música Yo nunca tuve más nada en contra tuya Si canto así es porque ando lastimado Pero eres tú la quien me ha comprobado Que el mejor solo que mal ha acompañado